La Junta Fueron a traernos a paz Muy dura estaba la seca Las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Pero seguí el coronado Y su hijo de quince años Encillaron los caballos Iba el muchacho montado También llevaba pistolas Y treinta a treinta planteado Cuando estaba ya buscando Ese quien le dejó a tu hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Porque culpa nunca ha sido al pueblo Ahí están mis enemigos Música Todo empezó en la cantina Un día siete de mayo Música Tú y tu mamá me esperaban Música Afuera con los caballos Me fui a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Música Música El amor estaba tomando Con cuatro de sus hermanos Música ¿A qué ha venido ese quien? Música ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada Ahorita te vas largando Música 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 Ya acabaron las palabras Yo nací a Ramón y Ascenso Música Saludos compañero Música Música Cuando salí pa' la calle Música 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 Tu madre ya había muerto Tenía un palazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Música Por si algún día me matan Puedes irte para el bravo Música No digas quien fue tu padre Música Música Para que vivas tranquilo Que viven los cantón Ellos son mis enemigos Música 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 Música